El puto agua Ok tal vale, si pitas ya tienes el paso abierto Puedes ir por el otro carril No hay problema Si supuestamente se conduce por la izquierda Supuestamente No hay problema De doble sentido En una curva, sin visibilidad Con coches aparcados aquí Es que son la polla tío Vean peregrinos Con la valla de prohibido de la pasada La privada Se le pone que le tiene que adelantar Y le tiene que adelantar Y lo va a adelantar No lo dudes Mira aquí situación también Coches así en doble fila Pero los coches pasan también Mola, mola India es como un videojuego chavales Es un videojuego No tienes que chocarte No hay reglas Además hay policías que te ven a hacerlo Y no te dicen absolutamente nada No hay reglas Mira ves un autobús Pasa el coche por delante La moto Entre el camión Piña continua Pero no importa, no importa Paso de cebra No importa, tú solamente conduce Hacia adelante Y no te choques Eso sí, aquí A diferencia de los videojuegos Si te chocas, mueres Y ya está Tienes solo una vida No te dan vida extra No hay vida extra ¿Ves que has solado tu hermano? ¿Ves que has solado tu hermano? Venga, que va, que va Eso sí, siempre tiene que ser El adelantamiento tiene que ser una curva Una curva es un sitio difícil Con visión reducida Si no, no es un adelantamiento hindú Es verdad, eh Hay rectas, hay cosas y nada En los puestos no pasa Es muy bonita la iglesia aquella Esto es una iglesia Tiene la cruz arriba Por si no se ve La temperatura super agradable, chavales Más peregrinos Más peregrinos Estando aquí Con el otro que viene de frente Y una motillo que había ahí en medio también Es impresionante ¿Vamos? Madre mía Madre mía A ver ahora A ver la paciencia que tienen A ver ahora No hay paciencia A ver, a ver Vamos entonces por la izquierda La moto por la derecha A ver, a ver Venga Todo junto Venga Hace más visión Sale un coche Pero tú entras también Mira que pedazo de edificio, eh Para la comparación de las tiendas que estáis viendo Y ahora de repente un edificio de esta categoría Hace más visión Tiene que ser Panezco ¿Qué es? ¿Qué es? Un día ¿Qué es? Tiene que ser